¡Estamos listísimos, Vic! Ya estoy con mi querido Vic y fíjense lo que vamos a platicar el día de hoy. Magia negra, magia blanca, magia verde y magia roja, Vic. Sí, porque fíjate, mi querida Sonny, ¿cómo están todos? Mi querida Sonny, hay tipos de magias. ¿Te has fijado que mucha gente habla de la magia blanca como algo metafísico? Sí. Todos la empleamos, tú la has empleado. A tu hija, el amor, darles mejores condiciones de vida, pensamientos positivos, visualización creativa. ¿Estás de acuerdo cuando, por ejemplo, Almita, pensando el nuevo novio, pensando planes a futuro? Es decir, todo lo propositivo entra ahí, en la magia blanca. Entonces, si tú pones una letra B, es igual a la positiva. Ahí entra la metafísica, ¿estás de acuerdo? Todo lo que es correcto y lo que te enaltece como ser humano. Pero, ves que, por ejemplo, en la magia negra es el macumba, vudú, santería, etcétera. Todo lo que es, y creo que se escribe así, vudú, tiene que ver todo con control mental, obsesivo. Y había una, fíjate, hay la serpiente y el arcoiris, les recomiendo esa película, habla mucho de cómo hay una tetradotoxina. Tú sabías que del pez globo hacen unas mezclas con unas hierbas. La persona entra en estado catatónico, no muerto. Y en ese instante pueden tener, Sony, el control mental de alguien. Así que hay gente que sí conoce y puede ser kármico, porque tú, sí, inconsciente, ahora imagínate, inconscientemente esto hace amarres. ¿Has escuchado ese término? Sí, sí, sí. Que la mujer desesperada quiere controlar a alguien. Si no te aman por lo que eres, ¿para qué vas a controlar a alguien cuando tú tengas un problema futuro? La magia negra es un hechizo, sortilegios, enredos y problemas. ¿Has escuchado el término de magia roja? Digamos que el negro es externo, o sea, alguien te lo provoca. Exactamente, te lo provoco. Y la blanca tú la puedes generar para ti mismo. Exactamente, y dijiste algo correcto, la blanca viene de sí mismo, es de adentro hacia positivo. Y la negativa es de hacia afuera. Es de afuera hacia adentro. Pero la roja, digamos que son por sacrificio. ¿Te has fijado esos términos cuando las personas dicen, lo amé, me perteneció? Y entonces en mente, cuerpo y espíritu estás atada a una persona durante mucho tiempo. La roja, ¿te has fijado que mucha gente hace sacrificios, matan animales, se untan sangre? Y lo ofrecen como a alguien, algún dios. Sí, pero estás de acuerdo que caemos en ritualismos. ¿Y por qué no mejor usar vegetales, plantas y demás? Porque un ser vivo, ¿qué te transmite? Un ser vivo no te enaltece, te hunde, te limita. Y aunque tú cedas por esa sangre, generalmente la roja, esos sacrificios generalmente atan a las personas. Y las vuelven cohibitivas, negativas y demás. Y nos falta una, la verde. Y has escuchado el término, esa más bien viene del oriente. Y te has fijado, por ejemplo, a través de los antiguos que decían, dioses, hacían altares, tributos a los budistas, shintuistas, brahmanistas y demás. Esas viejas culturas están relacionadas a trabajar con lo angelical, lo divino, los dioses de la supraconciencia. Y si observas, la más positiva es la primera, porque con la blanca trabajas tuyo interior. Pero la roja y la verde, principalmente la verde, ¿la verde no la vi tan mala? No es tan mala porque está, por el color, por ejemplo, ves que indica sanación. Entonces te invocas a esos seres antiguos, como esos dioses extraterrestres, para que de alguna manera ellos en esa divinidad, a través de los sueños, te deidifican, te hacen positiva y te enaltecen y te curan vía inconsciente. La roja es, digamos, material, es por una fuerza de voluntad, pero la primera es trabajar con lo propositivo. Mucha gente no lo sabe, y te has fijado y muy respetable, la san muerte o santa muerte. Y entonces la iglesia católica lo prohíbe. Pero yo te pregunto, Soni, ¿por qué no deidificas a la santa vida? ¿Por qué debe de ser lo negativo? ¿Por qué debes de untar, hacer ese tipo de energías cuando en tu mente puedes controlar todo? Y recuerda que la vaga es mente creadora, es lo más positivo. Y de hecho emplea el primer principio de la metafísica, ¿te acuerdas que dice todo el universo es mente? ¿La roja y la verde también son de afuera hacia alguien más? Sí, y como la roja viene el sacrificio, es lo que te unge de afuera. Y la verde es porque tú no vales nada y estás buscando un ser externo que te deidifique, y ese ser externo que te libere de una culpa. Generalmente estas dos son de afuera hacia adentro, pero la más positiva, te digo la primera, porque en la primera es mente positiva, creatividad, visualización creativa, energía, angelical. Has fijado que mucha gente es angelóloga, invoca y pide y hace. Tú por ejemplo empleas los calendarios chinos, ¿te acuerdas el calendario de la concepción? Todo eso cae en la primera, porque estás buscando una aceptación y un crecimiento interior hacia lo propositivo. Por eso en los libros de metafísica, Soni no emplea ninguna, solo la primera. Cualquiera puede estar expuesto a recibir cualquiera de estas magias. Bueno, hablando de la negra, la roja y la verde. Dijiste algo correcto. ¿Sabes cuál es la causa para que tú seas controlada por otro? Cuando tú, Soni, tienes dudas, cuando tienes temores y cuando ignoras algo. Entonces, la duda, el temor y la ignorancia, esos sí son los jinetes arcoacalípticos, porque son la causa de todos los vicios. Y con esto, si tú dudas, te controlan. Pero si tienes fe, ¿cuál es el opuesto a esto? Fe, certeza y sabiduría, finalmente con ello, estos son los pilares de la magia blanca. Y con ellos tú puedes controlar todo tu destino, porque ¿sabes qué sucede? Con la primera, decretas, afirmas. Visualizas. ¿Te acuerdas cuando tú me dijiste que tenías ese panel de la ley del secreto y me explicaste que es con una maqueta blanca? Bueno, pues eso cae exactamente en la primera. Y mucha gente lo utilizó porque esa es la, digamos, la hija de la metafísica. Y sabías que antes de la metafísica era la teosofía, era la gnosis, los eseños. Y así en el tiempo nos podemos retroceder y la gente cuando se aísla y le pide a Dios, es la primera. Cuando tú sientes que no vales y quieres amarrar al otro, usas las otras tres. Esa es la diferencia. ¿Cuánto nos queda, Soni? 50 segundos. Bueno, ya terminamos. Podríamos pensar en esto en otros programas, irlo analizando, pero en este programa que somos propositivos vamos a dedicarnos que la gente cuando trabaje la primera controle el destino, se enaltece y vive mejor. Cuando usas a las otras tres, vives aferrada a males y a temores porque lo disposiste y se lo estás disponiendo hacia otros. Es muy terrible pensar eso. No, y además nadie puede tener el control sobre nadie, ¿no? No puede ser. Eso eventualmente se te tiene que regresar, Vic. Y finalmente estás de acuerdo que la ley de la causa y el efecto. Exacto. No se pierdan tu programa. Mamá en construcción ni las 12 casas. Exactamente, te quedaste bien. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Vámonos.